Montigo, me habéis sobresaltado. ¿Qué hacéis con esa capa? Es solo uno de los instrumentos para nuestro asunto. Ya veo, ya... En cualquier caso no debéis sobresaltar. Al fin y al cabo dudo que nadie nos reconozca aquí. Muchacha, trae más vino para esta mesa. No creo que sea buena idea te intera la suerte. Seamos discretos. Esta es la mejor forma de serlo. Confundirse con la chisla. Ya, pero un morder. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias, preciosidad. Luego tal vez podamos hablar más despacio, ¿eh? Quizá podríamos ir los tres. Uy, qué tímido tu amigo, ¿no? Déjalo en paz. Tendrás que conformarte contigo. Pero ahora dejenlo solos. Luego te voy a buscar. Buenas noches, caballero. Bueno, en este lugar encontraré todo lo que distingue. Porta. Señores, siento la atalanta. Es difícil disponer de total libertad sin levantar... Sin... Sin levantar sospecha. No os preocupéis, sentaos. Os veo ansioso. O tal vez en coco. No me encuentro en mi evento. Altec, ni yo, ni yo. No entiendo por qué habéis insistido en venir aquí, Montihan. Ya os lo he dicho. Aquí no levantaremos ninguna sospecha. Y es el único lugar donde a nadie le importa quién le sea. En fin. Hablar, Alteza. Bien. En estos momentos, Alteza, tenéis una jugada difícil de volar. Contexto gran parte de la nobleza. Todos aquellos en los que Scoiki levantó en favor de vuestra causa, os siguen apoyando para acabar de un modelo. Scoiki, sí. Y como él, todos los grandes nombres que unió en vuestro pueblo. ¿Y qué hacen esos grandes nombres? No veo que ninguno ose enfrentarse directamente a los dos. Ni deben hacerlo, Alteza. Ninguno de nuestros nombres ha de verse envuelto en el movimiento que aparte ese monstruo del poder. Entonces, ¿quién lo hará? ¿Quién se enfrentará ahí? El pueblo. ¿El pueblo? El pueblo os ama, os aclama, reza por veros a vos en el trono. Y serán esos hombres y mujeres quienes expulsarán al príncipe de la paz. Pareceros al fin, no hay despacio. Además de ese modo, si hubiese algún contratiempo, nosotros quedaríamos libres de cualquier sospecha. ¿Y qué saben ellos de mi política y mis pretensiones? ¿Y qué han de saber, Alteza? ¿Desde cuándo la churma tiene voz en tales cuestiones? Creo que sobrevaloráis el peso de la política. Vuestros de hambre y desesperados que sólo buscan una luz que les dé esperanzas. Y esa luz, majestad, sois vos. El carteros ya está hirviendo con el fuego del otro. Sólo hay que dar un último impulso. Miradlo bien, Alteza. El vino ya corre por las calles y inflamando aún más los ánimos. Pero no os inquietéis. Controlamos esa exaltación. A tal fin se están repartiendo reales a mani llenas. Así reforzaremos la adhesión de esas gentes en nuestra causa. ¿Pero no podéis poner al apoyo de los grandes? Pues bien, ahí le tenéis. El dinero con el que se mueve el pueblo. Valiente causa la mía si ha de ponerme en el trono de Sánchez. Y realmente correrá la sangre. Así se cubran las calles si es necesario. Os digo que a la juez ya hierve lentamente y en silencio. Cuando está aquí, nada detendrá este movimiento. Está tan controlado el pueblo. Yo mismo lo levantaré y conduciré. No hay nada que tener. Un tanto habría estado por vuestra parte, Montijo. El pueblo no seguirá al conde de Montijo. Creerán seguir a uno de los suyos. A un auténtico revolucionario surgido de entre ellos. Será más seguro y más efectivo. A tal fin, me haré pasar por, digamos, un manchego de verbo ágil. Llamémosle Tío Pedro. Nunca dejaréis de sorprender, Montijo. Y sabré agradeceros el gesto adecuadamente. Así lo espero, majestad. Pero cuidado. Cuando sea rey, tal vez deje de ser tan aficionado a las sorpresas. De cuanto se esté nominado, por supuesto. ¿Y cuál será su chispa que haga prender el polvorín que tenéis preparado? Eso es lo más interesante, alberta. La ocasión nos la ha brindado generosamente el príncipe de la paz. Os escucho. Cuando circula la noticia entre el pueblo de que Godoy pretende llevarse a la familia real, la indignación crecerá lo suficiente como para que comience todo esto. Perfecto, señores. No aguardemos más. Prendamos la mecha. Hay que el fuego se lleve a ese aprendizo de la vez. Así sea. Brindemos. Por vos, Alteza. Con vuestro permiso, el tío Pedro tiene que comenzar su función. Adelante. Adelante.